Música Cuantas cosas secretas le comparía Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo decretó con una pintada Un alma que me atase con su caliento Y al besarme sin quiero lo que yo siento Que a veces me pregunto qué pasaría Si no encuentras un alma como el mío Música Me lo decretó con una pintada Un alma que me atase con su caliento Y al besarme sin quiero lo que yo siento Y a veces me pregunto qué pasaría Si no encuentras un alma como el mío Música 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 Música